Si hay tantos pianistas mejor que yo, ¿por qué me llaman a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No existe por qué. Sí existe por qué, y vamos a hablar de eso ahora. En los siguientes videos vamos a ir abordando las problemáticas que atañen al músico que toma a la música como su oficio. ¿En qué consiste pensarse a sí mismo, su instrumento, sus habilidades, las gestiones de sus contratos, el dinero a cobrar, su público? ¿Cómo poder construir aquello que al insertarse en la sociedad pueda ser percibido como una mercancía? Digamos, para poder terminar concibiendo los lugares donde se toca como un lugar donde se la pasa lindo, se consume una música, hay un músico que la hace y un público que la disfruta y la paga. Arrancamos. No sé por qué estoy haciendo esto, pero se lo recomiendo que lo hagan. ¿Les damos todo o qué? Cuando supe que quería convertirme en pianista profesional, es decir, que sea mi forma de vida y que me gane el sustento con ello, empecé a dividir mi tiempo en tres partes. Una, que era el trabajar en el trabajo que yo me sustentaba, digamos que era de otra cosa. Otra parte, el estudio del piano, propiamente dicho. Y una tercera parte me la dediqué a caminar la calle. Caminar la calle implicaba visitar restaurantes donde había pianos, lugares donde podrían llegar a contratarme, lugares donde estaban los pianistas trabajando. Y bueno, ver a los pianistas trabajar y hacerme amigo de ellos cuando se podía, porque en algunos casos eran más reales y en algunos casos me dieron su amistad. Me enseñó mucho más de lo que podían enseñarme los discos, porque un pianista que trabaja en bares a veces es más cercano en algunos conocimientos que los exquisitos que graban discos. Y aparte, los pianistas en los bares manejan las dificultades que vos también vas a manejar. O sea, tratan de emocionar públicos en ambientes llenos de ruido, de distracciones. No es lo mismo estar tocando en un bar que en una sala de conciertos, digamos, con un montón de aspectos. Ya también tenemos que hablar de eso. En una sala de conciertos hay un montón de reglamentos con los que el público ya ha negociado acerca de respeto, de escuchas, de silencios, que no son las que maneja el músico popular, el músico que toca en bares, donde la gente se distrae, hace barullo, pasan cosas, alguien se emborracha, un montón de amigos están festejando un cumpleaños. Es otro oficio y es cuestión también de aprender su dinámica. Yo creo que ya tendrías que ir suscribiéndote. Estás viendo los videos siempre, te veo, te veo que estás ahí. Suscribite, me apoyás a mí. Hasta yo a veces le guardo un respeto mayor al músico de bar porque, o sea, porque más allá de que los músicos mejores del mundo se presentan en conciertos, también he visto conciertos muy mediocres, porque muchas veces quienes dan esos conciertos son profesores, que tienen alumnos, que su alumnado es el que la va a ver, que a su vez también tiene que poco que me responder porque es el que los profesores le ponen la nota, digamos, ¿no? Entonces hay como una especie de tolerancia al artista. Yo te banco, mientras que en un bar nadie te banca. El músico que está en un bar, al músico que está en un bar nadie le debe nada. Así que si el tipo está tocando algo que no gusta, la gente no tiene ya ningún tupé en hacérselo saber. Ya sea dándole la espalda o inclusive a veces diciéndoselo, ¿no? Porque a veces la gente puede llegar a ser cruel. Muchas veces el músico de bar tiene que remarla de en serio para convocar una auténtica atracción en su público. Entonces yo me iba a los bares, donde había pianistas trabajando, generalmente complicidad con el dueño, que como que me veían un pianista jovencito que buscaba, me permitían estar. Algunos pianistas no lo sabían, aparte yo llevaba un Walkman, que no era como un Mp3 ahora, sino que llevaba un cassette escondido en el saco y también los grababa y los escuchaba en casa. Algunos pianistas me llegaron a dar su amistad. Uno de ellos fue Jorge Ratoni, un pianista tremendamente bueno, sobre todo en este trabajo de trabajar en bares, que fue amigo y hasta dedicó tiempos para charlar conmigo, me dio su amistad. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que me dijo es vos esto lo tenés que tomar como un oficio, porque si lo tomás como una profesión, sonaste. Y yo no es que entendí en seguida lo que quiso decir, porque esta es un poco la gracia también que tiene el lenguaje hablado, es más propio de los poetas que de los cronistas. Yo, digamos, esa frase me inspiró y empecé a buscarle mis propios sentidos. Primero que nada veía que la idea de oficio capaz que simplificaba, bajaba a la música un poquito de ese pedestal de actividad tocada por los dioses para ser algo como más mundano, ¿no? Entonces uno piensa, empecé a ver en la música la posibilidad de ver a un trabajador. Si uno piensa un zapatero, un zapatero no solamente sabe trabajar los cueros, los pegamentos, también paga un alquiler, también trata con sus clientes, también trata de manejar listas de precios, también trata de encantar a sus clientes, de convencerlos, de sortear problemas, de cumplir plazos. Es decir, que yo me empecé a dar cuenta con la idea de este del oficio, que si yo quería ser un pianista profesional, iba a tener que aprender un montón de cosas, aparte de tocar el piano. Y entonces tendría más o menos 19 años, cuando empecé a dejar de tocar lo que yo más hacía, que era tener mis propias bandas de rock, ¿no? Tocaré bandas de rock, para empezar a tocar cumbia. Era más o menos los 80 y había muchos grupos de cumbia y los grupos de cumbia de barrio también trabajaban. Si bien cobrábamos menos, actuábamos en los mismos lugares donde actuaban los grandes. Así que uno empezó a ver todo ese movimiento y yo gracias a este asunto de tocar cumbia me pude empezar a tener esta rutina de cobrar por tocar, de tocar mucha cantidad de veces, muchas más de lo que cualquier músico antes podría estar tocando. De pronto me encontré tocando en bailantas y cabarets cuatro días a la semana. Y en el primer grupo que empecé a tocar, bueno, yo era chico y los músicos eran mayores, que es algo que pasa también mucho en el trabajo de la música. Porque cuando una pasión te une, los otros temas dejan de tener importancia. O sea, edad, género, religión, actividad política. Generalmente cuando, en el caso de los músicos, cuando a los que les gusta es tocar, terminan juntándose, no importa lo demás. El bajista era un tito Lombardi, o sea, sé que ha fallecido, y también lo guardo en el corazón. Él era un tipo que tenía 56 años, pero para mí era un viejo, ¿no? Y era loco porque tenía el pelo atado con una colita y era un payaso. Y él íbamos a tocar y él era feliz, o sea, con sus sacos así brillantes y bailando con las chicas. Y él me decía, yo soy un obrero de la música. La idea de obrero me sedujo porque dije, ah, claro, yo si quiero trabajar de esto, tengo que lograr, digamos, armarme en técnica y en equipamiento como para que cualquiera que necesite servicios de un tecladista, yo se lo pueda proveer. Y de tal manera que si él me contrata, yo esté solucionado, tenía esa garantía, digamos. Eso es lo que yo tenía que vender. Tenía que vender una seguridad en lo que se refiere a resolver cuestiones musicales. No podía pensarme en profesional si, por ejemplo, me estaban faltando cosas, o si no había ensayado, o si tengo problemas con el cable que no hace ruido, digamos que empezaban a ser un poco la mirada que empezaban a tener del asunto. Y otra mirada que año más tarde me sedujo también y me gusta a veces incorporar a la hora de pensarnos los músicos, es la del mago. Cuando se puso de moda Copperfield, yo empecé a ver los programas de tele, cuando vine a Argentina lo fui a ver, ¿no? Y empecé a ver cómo se hacían los trucos también. Y uno empezó a ver, por ejemplo, de Copperfield, no solamente el tremendo carisma que tenía, sino qué tan importante era el carisma para desarrollar su actividad. Primero ves que el mago hace trucos, son ilusiones, y el mago conoce la ilusión. O sea que digamos que no es consumidor de su propia ilusión, ¿no? Pero uno dice, o sea, él no es que se cree que vuela, pero se ve que él disfruta creando la ilusión en otros. Y en ese sentido un poco nos parecemos. Tal vez no tanto, porque el músico es un poco consumidor de música. Digo, a veces nosotros sí nos creemos nuestra propia ilusión, ¿no? Hasta diría que somos beneficiados en ese aspecto. Pero también es bueno pensar, cuando uno piensa en el mago, es que si uno tiene trucos, tiene herramientas, tiene cosas que funcionan para emocionar a su público y que las va a usar siempre, las va a usar una mil veces, toda la vida, las veces que sean necesarias. Ratoni, por ejemplo, él me decía, vos después de un pasaje suave, toca fuerte. Después de un pasaje fuerte, toca suave. Jugá con las dinámicas. Jugá con esperar. Y vas a ver cómo se emociona la gente. Yo decía, yo toco a Dios no lindo, las viejas lloran. A eso voy. Conocía las herramientas y no porque dejaran de ser una novedad, para él dejaba de usarlas. Porque también estaba su encanto, el encantar. Vos haces eso y vas a ver que un 32, un 46, un 53%, no sé, me lo estoy inventando, pero vas a ver que mucha gente va a reaccionar a eso. Yo voy contando estas cosas en el video como si fuesen respuestas a las preguntas que hubiera hecho un Guillermo cuando quería empezar en esto, ¿no? Digamos que mi aprendizaje en la vida es un poco la respuesta a las preguntas que tuve de niño. Porque cuando uno trata de aconsejar, no puede ser otra cosa que conservador, dar un consejo que crea que funcione. Es decir, tampoco nos sirve mucho leer una biografía de artistas que han triunfado porque justo lo que hicieron muy bien lo hicieron justo en una época histórica correcta, en el lugar correcto, porque yo quiero ser músico sí o sí. Yo quiero ser músico a propósito. Entonces, no puedo hacer un plan en la que vaya a triunfar según se den factores ajenos a mí. Lo que comparto acá pretende funcionar como respuesta para aquel que tiene el anhelo de ser un músico profesional sí o sí. Un músico que trabaja, un músico que vive de eso, un músico que no se queda sin trabajo. Antes que ser un gran artista quieren ser músicos que trabajan, músicos que se ganan la vida tocando. Aunque con el tiempo podemos llegar a descubrir que ser gran artista y ser un músico que trabaja no son completamente criterios opuestos. Chao. 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 Gracias.